En un ampliado nacional realizado en Cochabamba, la Central Obrera Boliviana determinó el pasado jueves plantear un incremento del 15% al salario mínimo nacional y del 10% al básico para este año 2018, propuesta que será entregada al presidente Evo Morales el próximo sábado. Y también hay que decir, razonable en este caso lo que ha determinado el ampliado de la Central Obrera Boliviana, el de plantear en el tema del incremento salarial una propuesta del 15% al mínimo nacional y otra del 10% al haber básico. Esta propuesta seguramente se estará negociando en este caso en una negociación directa entre la Central Obrera Boliviana en representación de los obreros y por supuesto el gobierno nacional. El ministro de Economía, Mario Guillén, adelantó el pasado jueves que se convocará a los empresarios privados para escuchar sus argumentos y criterios sobre el aumento salarial antes de debatir ese tema con la COP este sábado. Entonces no estamos dinamizando la economía, no estamos generando una plataforma productiva que nos permita empleo sostenible en el tiempo y empleo digno, este es el tema central que se debería discutir, pero lamentablemente al parecer esa no es la prioridad y esa es la preocupación que nosotros tenemos. Nuestra propuesta es clara, que de una vez por todas, y siempre lo ha manifestado la Central Obrera, solo que parece que ahora se han olvidado o lo dicen dientes para afuera, es de una vez por todas potenciar el aparato productivo. El gobierno nacional garantizó que el porcentaje del incremento salarial 2018 estará por encima de la tasa de inflación, que en 2017 cerró con el 2.71%, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Es una propuesta, hay que tomarlo desde ese punto de vista, entonces me parece que es una propuesta racional, va a ser evaluada, va a ser analizada tanto por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y seguramente vamos a tratar de buscar un equilibrio. No creo que se dé 100% la propuesta que ha pedido la Central Obrera, pero se va a buscar un equilibrio entre lo que es posible y lo deseable.